Es muy buena pregunta. Se están dando estos casos y nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial. Pero los especialistas nuestros, los médicos, sostienen, ya lo han explicado muchas veces, de que no es necesario. Y es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud. Ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones, porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promoverle que a los recién nacidos hay que vacunarlos. Entonces, no se puede ir en contra de la ciencia, sólo por el lucro. Nos espere el martes, queremos toda la información, ya la hemos dado, sobre si es necesaria la vacuna o no. Porque también, si no hay investigación sobre los efectos que pueda tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va a aplicar? Si en este caso podría tener reacciones que les afectaran. Por eso hablo de que no es científico, no es… A ver, es que no queremos vacunarlos. Es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando. Si hace falta, lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular. O sea, no sabemos qué intereses hay, porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, cualquier comercio, ¿cuál es su misión? Vender. Pero nosotros tenemos que actuar con criterio, y es lo que estamos haciendo. ¡Gracias!